Continuamos, estamos conversando con Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Finanzas del Parlamento. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa, cómo hacer para que esa recaudación o ese aumento en la recaudación no genere o un desincentivo más bien a lo que es la actividad formal de la economía y por ende una caída más profunda en lo que ha sido nuestro sector económico y no se traslade porque generalmente todo lo que tiene que ver con impuestos termina trasladándose al consumidor final. Mira, el escenario actual bajo esta ley y la realidad positiva de tener una instancia de que ejerza la rectoría da una certidumbre y buscamos optimizar, pero por supuesto la recaudación sería mayor si la actividad productiva se incrementa porque te puede dar mayor cantidad de bienes y servicios, también le puede generar mayor rentabilidad a las empresas y por ejemplo por el impuesto sobre la renta obtener los recursos pertinentes. Ahora, esa recuperación se ha venido generando, desde septiembre, o mejor dicho, del tercer trimestre del año 2021 logramos un punto de quiebre después de tener más de 6 o 7 años de decrecimiento que generó una contracción en el aparato productivo nacional, producto de la situación que ya en determinado momento hemos conversado en torno a los efectos negativos o las heridas que generó la guerra económica, el bloqueo. Ahora, la economía está en otra perspectiva porque adicionalmente a que nosotros ya hemos venido especializando en cómo sortear las medidas coercitivas unilaterales, nosotros hoy día tenemos un escenario político internacional distinto al que teníamos hace dos o tres años, donde prácticamente estuvimos aislados, donde se nos cerraron las relaciones comerciales con países vecinos. Hoy esa situación muestra una perspectiva, eso nos permite una mayor movilidad de los factores productivos, por consiguiente podemos incrementar la producción, que a la par también tiene que ir con una mejora en los ingresos reales por parte de los trabajadores, de toda la población, porque la mejor manera de motivar el aparato productivo es incrementando la demanda, y hemos ido de manera paulatina incrementándola, porque cuando hablamos del ingreso, y eso lo ha estudiado usted muy bien, Mariana, no solamente lo vemos desde el punto de vista nominal, el ingreso lo aumentamos en mil bolívares, dos mil bolívares, tres mil bolívares, términos nominales, hay que verlo en términos reales. Poder de compra real del Venezuela. Poder de compra, poder adquisitivo, si esos recursos a mí me alcanzan para comprar la misma cantidad de bienes, y el esfuerzo que ha hecho el gobierno en los últimos años, después de haber tenido en el año 2018 una inflación anual de 130 mil por ciento, el año pasado cerramos en 189, que sigue siendo alta. Muy alta. Sigue siendo alta. Veíamos anteriormente que las ganas alimentarias son 500 dólares, y son 130 bolívares de salas. Pero pasamos de 130 mil, ahora, ¿por qué llegamos a 130 mil? ¿Por qué llegamos a 10 mil? ¿Por qué llegamos a 3 mil? Eso son cosas que no se nos pueden olvidar, y el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo importante por allí. Tenemos que atacar por la vía nominal, pero también, y a mi entender, de una forma contundente, como se viene desarrollando por la vía real, es decir, controlar el índice nacional de precios. En enero cerró en 1,7. O sea, tenemos desde marzo del año pasado, a esta fecha, un dígito. Y la anualizada, que no lo habíamos visto en los últimos siete años, está en 107 por ciento anual. Es decir, si nosotros logramos un dígito en febrero, vamos a lograr, tal vez, que ya la anualizada se ubique por dos dígitos, que es la intención que pueda cerrar este año, queremos minimizarlo. La inflación sigue siendo alta, pero veamos de dónde venimos, por qué estuvimos, y por qué hoy día se nos dificulta. Si nosotros pudiésemos comerciar tranquilamente nuestra producción petrolera, si nosotros pudiésemos adquirir los distintos insumos, materia prima, bienes de capital, que necesita la economía para funcionar, por supuesto, que hubiésemos una mayor capacidad de producción, la actividad económica se dinamiza, y por consiguiente, eso va a generar todos los efectos positivos que se generan. Vean los últimos meses, con esquemas de una licencia que se otorgó, pero también de las nuevas relaciones comerciales, como ha venido adquiriendo otro dinamismo. Claro, ha sido un tema de expectativas que se ha generado positivas en algún momento, sin embargo, ahorita cambian en un panorama político que parece radicalizarse. Bueno, eso es lo que tenemos que combatir, porque si algo genera un efecto en la economía, en el funcionamiento, son las expectativas. Y conversábamos el día de la reunión que le he hecho referencia, señalaban que las expectativas habían incrementado en un 50% de manera positiva en los últimos seis meses, que es algo sumamente importante, porque si algo es cobarde, como lo he señalado en distintos momentos, esto es el capital. Si un inversionista no ve que su recurso pueda tener un retorno, tenga seguridad, dice, no, yo me aguanto para ver qué pasa. Yo me aguanto para ver qué pasa. Y eso es lo que usted ve, que algunos actores económicos, o más que todo económicos, no diré económicos, sino políticos, buscan mantener una incertidumbre, generar una zozobra, para buscar la manera de generar algún tipo de paralización. Antes de finalizar, me gustaría saber qué puede hacer el Parlamento Nacional. Tienen ustedes la Ley de Compras Nacionales, que están tratando de activarla. El año pasado trabajaron en la Ley de Zonas Económicas Especiales. Todavía no vemos que el sector privado haya ingresado a parte de este esquema. Sin embargo, me gustaría saber qué puede hacer el Parlamento Nacional para atender la situación con el tema de la posibilidad del retorno de sanciones y dar esa estabilidad o esa seguridad, y el llamado que ustedes puedan hacer al Banco Central para publicar cifras y tener más transparencia. Mira, ya las cinco zonas económicas están decretadas y están creadas. Eso lleva su tiempo. Y la información que tenemos que está avanzando de manera importante. El Centro de Inversión Productiva está jugando un papel fundamental en este momento para lograr la captación, tanto de inversión nacional o extranjera. Nosotros de la Asamblea Nacional vamos a seguir generando instrumentos que ayuden al Ejecutivo en la dinamización de la economía nacional. Tenemos ya para la segunda discusión la ley de promoción para las exportaciones no petroleras que puedan facilitar que aquellos sectores que tienen potencialidades puedan colocar su producto afuera, lo cual también va a permitir el ingreso de divisas a la economía nacional. Y así, otra serie, como también tenemos el tema del comercio electrónico. Usted señaló compras nacionales. Actualmente tenemos la ley del cacao. Estamos tratando con la ley de pesca y agricultura. Se ha planteado con los sectores económicos que nos reunimos día atrás la necesidad de hacer algunas modificaciones sobre el mercado de valores, sobre la ley de mercado de valores, igualmente sobre la ley de las instituciones bancarias. Ahí está la Asamblea Nacional generando instrumentos en función de la recuperación económica. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Estaremos invitándole entonces para conocer cómo avanzan todas estas propuestas de ley y si efectivamente se materializan algunos cambios o estas denuncias que se hacen constantemente respecto a la aplicación de las leyes. Estamos a esta hora con Ramón Lobo. Llegamos al final de esta emisión. Recuerde que la información la amplían a través de GB-economía. Feliz tarde para todos.